En esta formación de un concurso virtual denominado Niños por la Salud, el objetivo es que el pasado día de junio, por las circunstancias de la pandemia por 2019, no se pudo realizar el tradicional festival que cada año se organiza en honor a las leyes del hogar, que son nuestros niños y nuestras niñas. Por este motivo es que se recorrió otra dinámica a través de las redes sociales, que afortunadamente hoy en esta contingencia nos ayudan, nos apoyan en seguir en contacto con la ciudadanía, se convocó a los niños en tres categorías, de cero a cinco años, solo con una fotografía y mediante votos de la misma población, se escogieron a tres ganadores niños y tres ganadores niños. La siguiente categoría fue de niños de seis a ocho años, quienes elaboraron un dibujo con las medidas de higiene que a todos nos corresponde practicar en esta situación que vivimos. Es importante que nuestros niños también se incluyan en lo que estamos viviendo, que conozcan el mundo, conozcan la realidad y formen parte de las soluciones. La tercera categoría fue para niños entre nueve y doce años, igualmente elaborando un dibujo, mismo que fue seleccionado mediante votos. Queremos recalcar que estamos muy orgullosos de la participación que tuvo la ciudadana, llegando a la cantidad de diez mil setecientos ochenta y dos voluntarios en este concurso, lo cual es para aplaudirle a todos ustedes. Los dieciocho niños que hoy se va a premiar, obtuvieron el sesenta por ciento de estos comentarios, que son cinco mil setecientos atorce votos, sumados entre todos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ustedes, niños y niñas, son muy amados, son muy estimados por su familia, ya que los comentarios estuvieron etiquetando a sus primos, a sus tíos, a sus amigos, y ellos les respondieron con mucho cariño a su foto o a su dibujo. Esto nos habla que se les valora, se les quiere, se les respeta. Igualmente que las autoridades aquí presentes, que están aquí hoy, para rendirles un homenaje a ustedes, como representantes de todos los demás niños del municipio. Llévense hoy ese honor y esa satisfacción de que hoy ustedes representan a los miles de niños de Matamoros, que por primera vez en la historia están viviendo el día del niño en sus casas. Es una situación que a todos nos tiene tristes, pero que estamos seguros que pronto vamos a superar. Hoy nos acompaña nuestro presidente municipal, el doctor Horacio Piña Ávila. Dentro de su frente, agenda de trabajo, recorriendo ahorita ejidos para llevar apoyo alimentario a las familias y seguir haciendo frente a esta pandemia. Nos encargó mucho que agendáramos este momento para estar cerca de ustedes los niños, a quienes tienen un especial respeto y aprecio. También sabemos que la importancia de la familia siempre recae en este núcleo tan especial, que son los padres, que son los hermanos, y es de aquí donde vamos a ser una sociedad mejor. Siempre también cuidando a los niños, cuidando por su protección, por su bienestar, a través del DIF. Nos acompaña la presidenta honoraria, la ingeniera Irma Hernández San José. También una regidora de mucho esfuerzo, siempre acompañando los eventos y sobre todo poniendo todo su trabajo para que Matamoros sea mejor. Recibamos con un fuerte aplauso a la regidora profesora Isidra Jiménez Navarro, profesionada de Educación Arte Instituto. Bueno, quitarles mucho de su tiempo y sabiendo que las medidas preventivas nos solicitan que seamos breves en cada uno de los eventos que se llevan a cabo, vamos pues a escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal, doctor Horacio Piña Ávila, que tiene para todos nuestros niños. Muy buenas tardes, estimados niños y niñas, respetables familias y de honor de cariño. Muy buen día a todos los presentes, de verdad que se les extrañan las actividades que comúnmente realizamos y hoy tenemos que hacerlas con muchas precauciones, incluso algunas de las actividades las tenemos que suspender. Tal cual caso del tradicional festival que les hacemos el día de junio, por determinación de las autoridades de salud lo tuvimos que suspender y vamos a realizar este pequeño año. Extrañamos sus risas, extrañamos sus travesuras, pero también estamos bien orgullosos de ustedes que a pesar de su corta edad han sabido ser responsables, se han quedado en casa, sabemos, se extrañan la escuela, ¿sí les extrañan? Sí. Entonces, que estén en la escuela, jugar fuera de casa y estar junto con todos sus amigos. Estamos haciendo todo lo posible para que por nuestro papá puedan regresar a su vida normal y de alegría. Nos felicitamos por participar en este concurso virtual Niños por la Salud. Sus fotografías y muchos nos encantaron y aún no hace el mensaje de esperanza que pusieron a ellos. Ustedes son esperanza en los favoritos, ustedes son esperanza en los favoritos, ustedes son esperanza en los favoritos, ustedes son esperanza en los favoritos. Vamos a empezar la dinámica. Gracias. Vamos. El mensaje de nuestro alcalde es que no hay compromiso con los más pequeños de la población, a quienes les debe también todo el respeto y todo el cuidado. Vamos pues al momento que han estado esperando a los niños, a los que tienen muchas ganas de recibir los premios que con mucha justicia se han hecho creadores. Vamos a comenzar con la categoría de 0 a 5 años, a quienes por motivos obvios de medidas preventivas se citaron únicamente a sus papás, ya que son niños muy pequeñitos. Entonces vamos a pedirle a quien viene en representación de tercer lugar, Alexandra Flores, que obtuvo 655 votos. ¡Bravo! Ya se entrega a nuestro presidente de su paquete de juguetes y de un merecido reconocimiento de los niños. ¡Para este pequeño! ¡Para este pequeño! Siguiendo con la categoría de niños, el segundo lugar con 886 votos es para Jafet Arturo González Medina. ¡Aplausos! 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 Y al primerísimo lugar en la categoría de niños es para Héctor Matías Aguijo Vega con 934 votos. ¡Tenemos el voto! ¡Tenemos el voto! ¡Primero! ¡Primero lugar! ¡Primero lugar! ¡Está en primer lugar! ¡Le hace entrega la regidora profesora Isidro Jiménez, comisionada en la oficina. Continuamos con las niñas de la misma categoría de 0 a 5 años. El tercer lugar la obtuvo Renata Arribas Mercado con 623 votos. ¡Tiene la presentación de ella! Les ha entregado el paquete y de un diploma. El segundo lugar con 655 votos fue para la niña Melanie Gerardín Torre Silva. El primerísimo lugar con 790 votos para Victoria Renata González González. ¡Aplausos! Continuamos con la segunda categoría que fue de 6 a 8 años donde se elaboró un dibujo y se votó por él. Comenzando con los niños el tercer lugar lo obtuvo Alfredo Ibarra Acevedo con 35 votos. Es para Alfredo Ibarra tercer lugar. Recibe de manos de nuestro presidente municipal. El segundo lugar es para Derian Mesa Bueno con 91 votos. y el primerísimo lugar en la categoría de los niños de 6 a 8 años para José Alberto Favela Torres con 288 votos. Continuando con las niñas de esta misma categoría el tercer lugar para Génesis Ailín con 78 votos. Se entrega el alcalde su bendecido premio y un reconocimiento. El segundo lugar en este concurso Niños por la Salud concurso virtual para Naila Montoya con 141 votos. Muchas felicidades. Y el gran primer lugar en la categoría de las niñas con 160 votos para Alexa Sofía. viene en representación de ella. Comprendemos que hay muchos niños y todos nos vamos a poder sacar de la casa y claro que se puede venir representando. Continuamos con la última categoría que fueron niños de 9 a 11 años que nos enviaron sus dibujos a través de la página. Comenzando con los niños el segundo lugar es para Israel Piña con 11 votos. El primerísimo lugar lo obtuvo Arturo Aguilera con 51 votos. Muchas felicidades Arturo que disfrutes tu premio y pronto vamos a poder salir de casa con el esfuerzo de todos. Terminando con las niñas de última categoría y tercer lugar para Camila Estrada Pérez con 30 votos. Esta Camila muchas felicidades y de una vez vamos preparando el segundo lugar con muy buenos votos 98 segundo lugar para Noemi Naomi Montoya Muchísimas felicidades para Naomi El primerísimo lugar para las niñas de 9 a 11 años para Diana Díaz con 188 votos No nos resta más que agradecerle a todos y todas su presencia la participación que tuvieron en seguir teniendo estas niñas preventivas de la pandemia y que unidos vamos a salir sumando esfuerzos para salir las palabras a las autoridades y a ustedes o padres de la familia que presentes muy buenas tardes doctora viña presidenta municipal y regidores del ayuntamiento a nombre de los padres y más de la familia que presentes agradezco este caer que han venido para todos los hijos la sociedad la sociedad está pasando por momentos de reducciones tanto en la salud la economía e incluso en el estado emocional comprendemos que los deseos tuvieron que quedar para después como ciudadanos también estamos poniendo en nuestra parte para superar estas crisis de salud y confiamos que la unidad y la salud superaremos y como que se haya dado tiempo hablaremos ante tantas situaciones que tienen como autoridades del municipio y más en esta situación vemos ese compromiso para toda la población nuestros niños participaron con mucha entusiasmo y más aún cuando se estuvieron ganadores esas acciones les prometen estar al tanto de lo que pasa en el mundo en la corporación felicidades a todos nuestros niños y niñas que valientemente están soportando esta pandemia felicidades al municipio por esta actividad muchas gracias aplausos Gracias.